Bien, gracias por venir hoy con mucho amor desde el Saludo de la Palma. Y gracias porque hoy usted va a compartir su amistad con todos los compañeros. Hoy sí, del Saludo de la Amistad, pónganse de pie y todo el mundo a darse la paz, a saludarse, y gracias por venir hoy con mucho gusto. Estamos acá en el día de hoy con los días de mañana, como abiertas a los ciudadanos, como presidente del gobierno de Brasil, buenos días, como abiertas a los ciudadanos. Sigue, 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 no tiene pena, vaya a costar con todos los abrazos, o sea, si es la 5, ¿cuál va a comentar sí? Sí, sí. Sí, es que, lo debo aquí, a la casa, no le conozca a ver, saludos a los de tu mamá, de la chinchabella, de la chinchabella, de la chinchabella, de la chinchabella, de los tíx, de cantor norte, de cantor fluyente, de cantor sur, de encante. A ver, de cantor sur, arriba, 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 arriba. A ver, aquí tenemos que compartir la pistada. Hay que salir, hay que saludar, hay que dar ese abrazo. La abrazo de la pistada, el saludo de la pistada.